En el municipio de Cuitlahuac, un sujeto llegó hasta la panadería donde trabajaba su expareja, a quien luego de una discusión apuñaló y posteriormente trató de suicidar. Los hechos ocurrieron ayer domingo, al mediodía, cuando el atacante llegó al establecimiento y le pedió a su exmujer que saliera para hablar un momento. De acuerdo con lo informado por las autoridades locales, la joven, de 22 años, se había separado de su pareja por maltratos y celos. La joven salió para pedirle que no la molestara, porque además estaba trabajando, pero el agresivo sujeto la atacó al ver que no la podía convencer para que volvieran y la apuñaló a la altura del cuello. Luego del ataque, también trató de quitarse la vida, pero llegaron los servicios de emergencia y lo trasladaron al hospital, no así a la joven, quien perdió la vida ya que una de las estocadas le tocó en el cuello. El feminicida está en calidad de detenido.